¡Sigue grabando! ¡Chutututuraleaa! ¡Oye Google! ¿Qué? ¡Ahí, pero ya, mira! ¡Grabando en Internet! ¡La número uno de la ley! ¡Nomás que hacer con ella! ¡No, no! ¡Ah, tú vas a bailar! ¡Oye, es tu más un poco loca! ¡Sigue más a mí del mundo! ¡Oye, mira! ¡Sigue más a mí del mundo! ¡Oye, mira! ¡Sigue más a mí del mundo! ¡Qué foto! ¡Muy bien! ¡No lo has borrado! ¡No lo has borrado! ¡Aguate, tío! ¡Bailar! ¡Aguate! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Ey, ya! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡No lo has borrado! ¡No lo has borrado! ¡Apuntad! ¡No lo has borrado! ¡No lo has borrado! Gracias.